Origen de los Backrooms. Los Backrooms son una leyenda urbana en línea y creepypasta que consiste en un laberinto interminable de oficinas y de otros escenarios. Su origen se encuentra en una publicación realizada en mayo de 2019 en el tablón paranormal X de 4chan, donde un usuario anónimo pedía a otros que compartieran imágenes inquietantes. Una de las respuestas fue la foto original de los Backrooms, una gran sala alfombrada con papel tapiz amarillo e iluminación fluorescente. Al día siguiente un usuario anónimo contestó con la primera descripción de los Backrooms, si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los Backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra vieja húmeda, la locura del amarillo monocromático, el interminable zumbido de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas segmentadas de forma aleatoria de habitaciones vacías, en las que quedar atrapado. Dios te libre si escuchas algo deambulando cerca, porque seguro que ya te ha escuchado. La publicación de 4chan ganó fama, algunos declararían haber visto esa imagen antes. Varios usuarios de internet comenzaron a compartir historias sobre los Backrooms en su Reddit como r.creepypasta, y más tarde r.backrooms y r.truebackrooms. Un fandom comenzó a desarrollarse sobre los Backrooms, y crearon pisos o niveles adicionales y entidades que los moran. Se popularizaron términos como monoclipping que se refiere a atravesar la realidad para entrar en los Backrooms o a otro nivel de estos. O el agua de almendras que además de ser fuente de hidratación, neutraliza efectos perjudiciales que tienen su origen en los Backrooms. Se ha comparado los Backrooms con el diseño de niveles de videojuegos, y con ciudades abandonadas ficticias como Ríe de Lovecraft. Algunas fuentes afirman que los Backrooms son el origen de los espacios liminales, que son representaciones de lugares anormalmente vacíos, que evocan una sensación de nostalgia e incertidumbre, e incluso en el caso de los Backrooms de pérdida o miedo. Otras fuentes consideran a los Backrooms sólo un subgénero de los espacios liminales. Decir que los Backrooms o los espacios liminales son una idea acogedora que transmiten tranquilidad, o por lo menos, algunos diseños. Un lugar vacío en el que poder desconectar de nuestra realidad, de nuestro mundo cotidiano el cual puede resultarnos en mayor o menor medida hostil. Por otro lado, los Backrooms representan mundos extraños por descubrir, que satisfacen la curiosidad y el afán inherente del ser humano por conocer lo desconocido. Y por último, tener una experiencia de aventura o terror imaginaria, como la que tendrías al leer un libro, ver una película o al jugar un videojuego. Una experiencia segura, hasta que haces no-clip o te despiertas en los Backrooms. Nivel 0. El nivel 0 es el primer nivel de los Backrooms, el primero al que muchos llegan. Este nivel es un espacio que me recuerda a edificios de nueva construcción, destinados a oficinas o almacenes de tiendas. Todas las habitaciones en el nivel 0 parecen uniformes, y comparten los detalles de la imagen original de los Backrooms, que son, papel tapiz amarillento, alfombra húmeda e iluminación fluorescente. Sin embargo, no hay dos habitaciones en el nivel que sean idénticas. La iluminación instalada emite un zumbido constante que es más molesto que el propio de estas luces. La sustancia que empapa la alfombra no se ha podido identificar pero ni es agua ni se puede consumir. El nivel 0 tiene un espacio que se altera drásticamente, es decir, es posible que camines en línea recta y vuelvas al punto de partida, o que si vuelves para atrás aparezcan un conjunto de habitaciones diferentes a las que pasaste. Debido a esto, y a la similitud visual de las habitaciones, el trayecto es muy complicado. Dispositivos como brújulas y los GPS no funcionan dentro del nivel, y las comunicaciones por radio están distorsionadas y no son de fiar. El nivel 0 está tranquilo y apenas provisto de vida. A pesar de que es la entrada principal a los Backrooms, nunca se ha informado de un contacto entre personas perdidas dentro del nivel. Por esta razón, si ves, escuchas o te encuentras con lo que crees que es otro extraviado en los Backrooms, realmente no va a ser un ser humano. Posiblemente, muchas personas han perecido aquí antes de salir, siendo las causas más probables la deshidratación, el hambre y traumas psicológicos severos debido a los efectos de este nivel. Sin embargo, no se han informado de cadáveres de estos hipotéticos decesos. 2. Si se intenta acceder al nivel 0 en grupo dará lugar a la separación de sus individuos. En el nivel 0 las alucinaciones son habituales, siendo las más comunes. 1. El zumbido de la iluminación aumenta a un nivel ensordecedor y luego se silencia abruptamente. 2. La aparición de puertas y escaleras. 3. De shabu fuerte, sentir que una experiencia se ha vivido previamente. 4. Habla similar a la humana que no se parece a ningún idioma conocido. 5. Chirridos como de insectos. Según un análisis, los niveles de CO2 dentro del nivel están aumentando a un ritmo constante. Se desconoce el por qué. Entradas. El noclip accidental fuera de la realidad es la forma más habitual de acceder al nivel 0 y por extensión a los backrooms. Las fortalezas multicolores del nivel 283 rara vez tienen puertas de madera que vuelan a moho, pero si las encuentras, éstas te llevarán al nivel 0. Salidas. Salir del nivel 0 solo es posible a través del noclip, lo que siempre dará como resultado la entrada al nivel 1. Como los recién llegados al nivel 0 a menudo no están familiarizados con la mecánica de los backrooms, es necesario mantener la orientación lo que se pueda y adaptarse rápidamente al entorno para poder salir. La sala manila. Manila es una sala pequeña cuadrada llamada así por el color beige de su papel tapiz. Apenas tiene muebles, normalmente una mesa y una silla, y entre una y cuatro entradas. Sirve como lugar de encuentro seguro para los recién llegados y para los exploradores. A pesar de la naturaleza cambiante y el efecto aislante del nivel 0, la sala manila siempre aparecerá en el mismo lugar para todos cuando se descubra. Se debe evitar acceder desde la misma entrada al mismo tiempo. La iluminación en la habitación manila es casi idéntica a la del nivel 0 y produce el mismo ruido irritante. Sin embargo, el brillo de estas luces varía mucho, provocando períodos ocasionales de oscuridad total. En la habitación manila nunca se han encontrado entidades, sin embargo, se han informado de golpes que provienen del interior de sus gruesas paredes, lo que lleva a pensar que una o más entidades pueden estar dentro de ellas. Según los informes, estos ruidos son más fuertes durante los periodos en que las luces están apagadas. La sala manila se utiliza para que MEG guarde documentación que informa sobre los Backrooms y brinde información esencial a los recién llegados, de los cuales aproximadamente el 36% comunicó que la documentación obtenida había sido esencial para escapar del nivel 0. MEG o principal grupo de exploradores, es un grupo creado por personas de los Backrooms que empezó como una vanguardia de exploración que creció para convertirse en una organización militar. El MEG intenta proteger a los extraviados o exploradores de las entidades, de trampas y de grupos hostiles como la insurrección. Toda la documentación de la sala manila se guarda en carpetas selladas con la insignia de MEG y se coloca sobre la mesa si está presente, aunque estos documentos desaparecen ocasionalmente con los cambios que se producen a veces en el interior de esta habitación, lo que requiere que se reemplacen cuando se informe que faltan. Los documentos guardados aquí cubren una variedad de temas, en particular, como hacer no clipping, una guía de campo de las entidades más comunes y peligrosas y una guía de niveles importantes. El Tormento. Recibes un aviso al llegar a este lugar o sala secreta. Estás buscando conocimiento, supongo. Quieres conocer el sentido, los misterios de esta realidad anómala. Entiendo que los humanos sois curiosos. Sin embargo, te recomiendo encarecidamente que no te aventures más. Ustedes, exploradores, no saben en lo que se están metiendo. Quizás nunca supiste la verdad. Desafortunadamente, este lugar no puede proporcionarte lo que buscas. Tampoco puede hacerlo la base de datos, los backrooms, su conciencia, ni su sistema de ideas. Los backrooms son infinitos, tu mente no puede comprender tanto antes de autodestruirse. Así que ahí te quedas, una mota de arena en la playa, atormentada por el romper de las olas del inmenso océano. Tu tiempo en los backrooms será un tormento sin fin, sin importar cuánto intentes controlar tu destino. Cuanto más aprendas sobre los backrooms, más se desmoronará tu frágil mente. Tal vez tu mente de fuerte voluntad resistió inicialmente las olas de la verdad, pero tu viaje, desafortunadamente, debe llegar a su fin. Es solo cuestión de tiempo antes de que termines aquí. ¿Tienes la opción entonces de ir más allá o no? En caso de que sigas adelante, accederás a El Tormento, un anomalía incomprensible dentro de los backrooms. En El Tormento se declara también que los backrooms son una prisión, pero lo que se encuentra más allá es desconocido, infinito e impredecible. Incluso si uno pudiera escapar de los backrooms, el viaje más allá, hasta el momento, sigue sin documentarse ni definirse. Los seres humanos temen lo desconocido y, por lo tanto, crean teorías en un intento inútil de explicarlo. No podrían estar más lejos de la verdad. Tal vez la ignorancia sea realmente una suerte. Porque una vez que se conoce la verdad, no se olvida. Los perseguirá. Al final también se tiene la posibilidad de obtener información adicional, y esta resulta ser que no hay verdad, hay solo dolor, hay solo sufrimiento. Esta revelación es la base de El Tormento, un nuevo mundo que, según cinco testigos, apareció en el nivel cero sin previo aviso durante varias horas antes de desaparecer. Los testigos describieron el área como de escala de grises, con una fuerte sensación de terror que envuelve a cualquiera que se atreva a acercarse. La anomalía consiste en incontables tumbas dispuestas en círculos perfectos, todas rodeando una estatua de piedra deteriorada de un hombre encapuchado desconocido en el centro. Se pueden ver árboles marchitos y sus hojas en descomposición cubren el suelo, y producen un grito desgarrador cuando se pisan. La oscuridad envuelve toda el área, una luna solitaria en el cielo es la única fuente de luz de este lugar. Una espesa niebla gris rodea el entorno, restringiendo la visibilidad a metro y medio y provocando escalofríos a los exploradores. La inscripción de cada lápida contiene un nombre que identifica al ser humano fallecido, una breve oración que describe la causa del deceso y dos fechas, que se supone que son la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. A pesar de los esfuerzos de Meck para identificar los nombres, ninguno de ellos ha sido vinculado a algún explorador conocido. Durante el primer y único encuentro con el tormento en una expedición de reabastecimiento, el color gris de la niebla comenzó a filtrarse por el papel tapiz amarillo del nivel cero, que gradualmente perdió su saturación a medida que se extendía la anomalía. Cualquier objeto, entidad o humano que entrara en contacto con la superficie anómala rápidamente se volvió gris antes de disolverse en cenizas. Anteriormente, se pensaba que los vagabundos que sufrían este destino perecían. Esto era solo parcialmente correcto. Meck, a través de una extensa investigación, concluyó que, aunque el cuerpo físico ya no existía, el alma todavía sí. Desafortunadamente, los intentos de comunicarse con las almas han fallado. Sin embargo, los investigadores han creado un dispositivo especial capaz de recopilar e interpretar las señales emitidas por las almas. Como pueden estas almas continuar existiendo sigue siendo un misterio. Según los investigadores de Meck estas almas perdidas no tienen a dónde ir. Están destinadas a vagar por el tormento y por su interminable número de tumbas, obligándolas a revivir sus peores recuerdos, que van desde angustias hasta experiencias cercanas al deceso. Los testigos han escuchado gritos, llantos y susurros ahogados de almas que suplican que termine su agonía. Estos mensajes se repiten en bucle. Actualmente no existe ningún procedimiento para devolver estas almas a sus cuerpos físicos. Según Meck estas almas ruegan constantemente clemencia, todas suplicando que alguien las ayude. A pesar de su estado atormentado, estas almas todavía son capaces de pensar de forma racional. Sin embargo, ningún alma ha recordado con éxito su propia identidad o apariencia antes del deceso. Entradas No hay un método de entrada confirmado, aunque los exploradores en el nivel cero pudieron interactuar con el nivel anómalo durante un breve periodo de tiempo. Salidas Ninguna De un audio de almas se podía escuchar lo siguiente, ¿Por qué no terminará este sufrimiento? ¿Soy todavía humano? ¿Cómo puedo continuar en este estado? Los seres de otro mundo me han consumido. Se debe evitar la oscuridad. El tormento eterno nos perseguirá. Si te gusta este tipo de vídeos, recuerda que puedes apoyarlos con tu suscripción, comentando, dándole a like y con la campanita de notificaciones. Así lo recomendaría mejor el algoritmo de YouTube. Hasta la próxima.